Les voy a contar lo que yo viví En mi Cuba bella, donde yo nací Si hablas de lengua, de chancol o patala El vecinito de al lado, y te quería hablar ¿Cómo hablas de congola? ¿Cómo hablas de esta feria? Yo miro pa'l cielo, y me quedo fría Ahora todo el mundo habla de las reglas de ocha ¡Qué barbaridad, caballero! Si vas a una rumba, y luego a un ven-ven Amigos de la cuadra, no te querían ver Y el agua bendita, que botaba en las esquinas Después de las misas, eran muy malvistas Y ustedes que no quieren creer Ahora no hay mundo habla, habla de santería Hoy todo el mundo es tan frero, va a lollo pa' Yo me he quedado tan fría Ahora no hay mundo habla, habla de santería Y ves a muchos vestidos de blanco, en los barrios de cabecina Ahora no hay mundo habla, habla de santería Y sin dejar de ponerse los collares ¡Ay Dios mío! Alta la rodilla Ahora no hay mundo habla, habla de santería ¡Machícalo! ¡Machícalo! Bueno caballero, la reina de ocho está en el mundo entero ¡Allá ustedes! ¡Machícalo! 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 No quiero que te voy a robar, no voy a llegar más a la gente de la cantera. Tú que me dejaste de hablar, el porqué, lo mío se respeta. No quiero que te voy a robar, no voy a llegar más a la gente de la cantera. Y te la pasas murmurando de mí, que te metí dentro de la cazuela. No quiero que te voy a robar, no voy a llegar más a la gente de la cantera. No juegues con los santos, no juegas con mis santos, porque yo contigo no me meto. No juegues con los santos que te da cantera. Oh, 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 oh. Que te da cantera. Vivo con los consejos de mi abuela. Que te da cantera. Candela, 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 candela. De esa moda que esto tiene escuela, no es pa' cualquiera ¿Vas a respetar o no vas a respetar? ¡Toma!